Mi Dios es más fuerte que el tuyo. En este vídeo vamos a escuchar el relato de una historia real, que el padre Carlos Rodríguez Mayorga hizo durante la misa el jueves 4 de febrero. La historia cuenta lo que le sucedió a un joven sacerdote, a quien el chamán de un pueblo no lo quiere dejar entrar porque ya había tomado el control de ese pueblo y convertido a los pobladores en adoradores de Satanás. El sacerdote insiste en entrar y le dice al chamán que él le va a probar que su Dios es más fuerte que el suyo, ya que el chamán le había dicho que su Dios era Satán, pero para ello debían dejarlo celebrar la misa. El joven sacerdote logra ingresar, encuentra la iglesia en ruinas y profanada, el chamán aprovecha esa situación para sentenciar al joven sacerdote y le dice que si no era capaz de demostrarle ahí mismo que su Dios era más fuerte que el suyo, lo mataría. Una última anécdota, y es algo que tiene que ver hoy es jueves eucarístico, ¿verdad? Siempre recordamos la eucaristía. A un joven sacerdote de aquí del Perú, llevaba no mucho tiempo de ser ordenado y le asignaron una misión y allá fue a la misión, llega que tenía que ir por distintos medios, ahora tomar el bus, luego caminar, andar en bestia, llegó al lugar de misión un pueblo por allá, en provincia, bien adentro, llega caminando y cuando llega para entrar en el pueblo, hay un señor esperando y otros tantos que estaban por ahí cerca. Y cuando va a entrar, ¿dónde va? Soy el sacerdote, vengo a predicar la palabra, pues hace mucho tiempo que no hay ningún sacerdote acá, usted no va a entrar aquí. ¿Pero por qué? Hace mucho tiempo que ustedes necesitan recibir los sacramentos. No, no va a entrar. No necesitamos a su Dios. ¿Cómo así? ¿Por qué no necesitan a su Dios? ¿A mi Dios? Porque nosotros tenemos otro Dios y no nos hace falta el suyo. ¿Qué pasaba? Aquel señor que estaba a la entrada del pueblo, era nada menos que el chamán. Y había convertido a todos en sus seguidores. El pueblo estaba sumergido en las tinieblas, en la idolatría. Y entonces el padre, fiado del señor, al padre lo enviaron así como enviaron a los apóstoles, a los discípulos y le dijo, pues mira, yo te voy a probar que mi Dios es más fuerte que el tuyo. Porque el chamán le dijo, mira, nosotros tenemos un Dios y ese Dios es Satán. Y le dijo, ¿qué? Le dijo, pues yo te voy a probar que mi Dios, Jesucristo, es más fuerte que ese. Pero te pido que al menos me deje celebrar la misa. No, 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 usted no va a entrar. Pero ve y habla con la demás gente. Y después de insistir, insistir finalmente, aquel señor accedió y fue a hablar con los hombres, las personas que estaban por ahí, regresó, está bien, pero yo le voy a acompañar. Entonces el padre fue y va a la parroquia, el altar estaba todo sucio, chorreado con cera de las velas, habían decapitado las imágenes, habían puesto las cabezas de gallinazos en otros, una cosa, perdón, macabra, fea. Y el padre, ahí, firme, en su fe en el señor, encima el señor le dice, mire, si tú no me pruebas que tu Dios es más fuerte que el mío, cuando termines, te mato. Y el padre, ¿cómo va a hacer? Pues sí, te mato. El padre va, limpia el altar, pone el corporal, celebra la misa, con todo el recogimiento posible. Claro, imagínense, si le dice, si usted no me prueba que mi Dios, que su Dios es más fuerte que el mío, lo mato, aquel padrecito bajó toda la corte celestial, pidiendo y pidiendo al señor que obrara el milagro. Y entonces, celebró la misa y en el momento de la consagración, después de la consagración del pan, donde ya está el cuerpo del señor, la elevación, cuando está con la sagrada hostia así en lo alto, aquel hombre que estaba a su lado, así como aquí, Carlitos, a mi lado, así grandote, y bueno, pues en el momento de la consagración, pum, al suelo. Se cayó, no te caíste, ¿no? Bueno, se cayó, y el padre siguió celebrando su misa como si no hubiese pasado nada. Cuando terminó la misa, el hombre ese, cuán largo era, tendido en el suelo. Y con el pie, le mueve un poquito el hombro. Señor, señor, despiértese, ya terminé. Y entonces, cuando sale de ese sueño profundo en el que había caído, reestregándose los ojos, le dice, es verdad, tu Dios es más grande que el mío. Ahora creo que tu Dios es más grande que el mío. Cuando tú elevaste esa cosa blanca así, una luz fuerte salió del pan blanco ese, y llegó a mis ojos y entró hasta mi corazón, dándome a conocer que tu Dios es más grande que el mío. Yo quiero conocer tu Dios. Aquel padrecito descansó, porque ya saben la sentencia, era sentencia de muerte. Si tú no me pruebas que tu Dios es más fuerte, más grande que el mío, adiós. Este fue tu último día. Pero aquel hombre se convirtió. Un mes se quedó el padre ahí predicando, adoctrinándolo, bautizó, dio la primera comunión, la confirmación, matrimonios. Todo el pueblo se convirtió. Porque cuando Jesús manda, acompaña ese mandato con signos y prodigios. Y así lo hizo. De tal manera que en aquel pueblo se puso una placa en la entrada del pueblo donde conmemoraba el día en que aquel sacerdote llegó a aquel pueblo. Y se convirtió todo el pueblo. Queridos hermanos, ¿qué quiero decir con todo eso? Miren, cada vez que asistimos a la misa, como decía el Papa, dijo el Papa ayer, uno no escucha la misa, uno participa en la misa. Uno vive la misa. Ustedes están en sus casas. Grave error sería que ustedes estando en sus casitas estén viendo la televisión, el teléfono, la tablet, lo que sea, como que están viendo una película y no están viviendo lo que sucede aquí, lo que sucede ahí. El Señor se hace presente y tenemos que creer. Aunque nos separe la distancia, ustedes estando donde están y nosotros aquí, en el Calvario, Jesús se hace presente y tenemos que creer. Ahora nos hace falta esa fe para creer que Jesús, lo que dijo Jesús, se cumple. Por eso es importante que cuando estés en tu casita, muy bien, se sientas atento a lo que estás viviendo, deja el juguito, deja tus cositas ahí, no las necesitas, deja tu teléfono, deja la puerta, que toquen, que llamen, que tú estás en la misa. Y si crees, yo te digo, dice el Señor, que si tú crees, verás la gloria de Dios. Queridos hermanos, creamos, vamos a continuar la Santa Misa, viviendo la misa. Estamos al pie del Calvario, todos nosotros. Vamos a continuar. Gracias por ver el video.